...tiene la palabra el diputado Grandinetti, que comparte el tiempo con la diputada Mace Tani. Solo Grandinetti, perfecto. Gracias, señor Presidente. A ver, algunas cuestiones que habían tocado los compañeros, en este caso Felipe Solá, que me gustaría ahondar. El primero de ellos, de lo que estamos discutiendo hoy, hoy no discutimos de tarifas. Lo que estamos discutiendo indirectamente es del poder adquisitivo de los argentinos. Lo que estamos discutiendo es de la rentabilidad de los comercios, las pymes, las industrias. Y en realidad le habíamos advertido al gobierno de que efectivamente esto iba a ocurrir. No solamente lo hicimos con Sergio Massa en el 2016, dos años atrás, sino que también lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y quiero leer brevemente lo que había dicho la Corte Suprema. En el artículo 42 de la Constitución se han reconocido las sondas desigualdades inmanentes al mercado y al consumo, dando la simetría real en que se desenvuelven las personas que acuden al mercado, en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas. Por ello, hay una protección enfocada en la calidad de bienes y servicios, preservación de la salud y seguridad. Eso es lo que decía la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y cuando uno empieza a detallar qué es lo que se está defendiendo hoy en día, ve, y ahí tomo lo de Felipe Solá, que el comportamiento de las acciones, para tomar un parámetro, de estas empresas, acá tengo y profesional, que es de un medio muy conocido. El título es, señor Presidente, las estrellas del 2017, acciones. Número 1, Camusi, gas pampeana, ganó 477% subieron las acciones en un año. La número 2, en la Argentina, Transvan de gas del norte, 424%. Después viene Indupa, Metrogras en la quinta, y crecieron las acciones un 237%. La sexta es Transener, 211%. La verdad que está muy bien que ganen. Esa es la sustentabilidad que habla el gobierno, que tiene dos palabras que a mí me gustan mucho. Sustentabilidad y gradualismo, que no lo aplican en las tarifas. La razonabilidad que le estamos pidiendo es lo que está pasando a la salida del Congreso Nacional. Están regalando pan, porque los panaderos no pueden, no tienen rentabilidad. Y no solamente es un problema de rentabilidad del pequeño comerciante, sino de la familia. Mire, con todo respeto, y no es chicana, le erraron cuando dijeron en el presupuesto que íbamos a tener una inflación entre el 8% y el 10%. Lo agarraron al presidente del Banco Central, lo metieron en una conferencia de prensa, y le dijeron, bueno, vamos a subir el 50%. La inflación es del 15%. Hoy, el Fondo Monetario Internacional está diciendo que para la Argentina como mínimo 19,2. Y están obligando a todos los trabajadores de la República Argentina a cerrar sin cláusula gatillo, porque no iba a haber inflación este año, a un 15%. Y nosotros seguimos aumentando las tarifas. Y si las tarifas aumentan, lo que va a ocurrir es que nuevamente va a haber más inflación y nuevamente va a volver a perder el salario del trabajador argentino, y la familia, y la rentabilidad. Por eso, cuando estamos debatiendo tarifas, lo que estamos debatiendo precisamente es cuánto le queda al argentino medio, o al comerciante, o al laburante, para poder gastar, para poder construir una Argentina más justa. Y eso también no es ideológico, eso es lo que tenemos que discutir ahora. Yo le quiero agregar que también se nos habla de la racionalidad, acá lo tengo, del tema de los subsidios a nivel internacional. Me queda un minuto, voy a ser breve. Esto es la fuente del Fondo Monetario Internacional del año 2015, subsidios a la energía per cápita en dólares nominales. La Argentina está número 25, señor Presidente. Estamos abajo de Francia, de Australia, de Israel, de Bélgica, Alemania, Grecia, Holanda, Nueva Zelanda, por todos que lo queremos copiar. Entonces el subsidio no está ni bien ni mal, es una herramienta que utilizamos. Y además, quiero volver a algo tan elemental que por ahí nos olvidamos. Estamos hablando de luz, de agua, y estamos hablando de electricidad. Derechos básicos elementales en la República Argentina. Nada más que eso. Y además, cuando sacamos subsidios, no es que estamos mejorando el déficit fiscal, porque sigue exactamente igual que antes. Con lo cual estamos haciendo una transferencia de los bolsillos de los argentinos, de los comerciantes, los panaderos, ni hablar los electrointensivos, hacia estas empresas que están ganando fenomenales recursos. Y no sabemos, como bien dijo Felipe Solá, si lo están invirtiendo correctamente. Por eso hoy, lo único que le pido, señor Presidente, que volvamos a discutir tarifas, no nos tiremos la grieta, no nos tiremos la ideología, no discutamos gobierno, simplemente soluciones para la gente. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.